¿Qué es Calderón? ¿Qué es Calderón cuando fue presidente de México? ¿Qué hizo? ¿A qué se dedicaba? Lo que contestó Felipe Calderón en su tuit, refiriéndose al operativo rápido y furioso, es que no se enteró. Tampoco se enteró de lo de García Luna. Entonces, señor Calderón, ¿qué hizo durante seis años que fue presidente de México? ¿En qué trabajaba? Si no se dio cuenta de lo que hacía su mano derecha y no se dio cuenta de un operativo llamado rápido y furioso, ¿a qué se dedicaba mientras trabajaba como presidente de México? Esa es la pregunta. ¿A qué se dedicaba estos seis años, seis años que fue presidente de México? Bueno, ese es el planteamiento. Ahora, vamos. Ahora sí que ya les conté el final. Vamos al principio de esta historia. El principio de esta historia tiene que ver con un tema que, insisto, nos están desviando la atención cuando lo importante es la salud. Pero bueno, ok, voy a entrarle nada más por aquí. Pero ahí voy. Vamos al contexto. Primera parte. La primera parte es lo que dijo López Obrador en la mañanera, mañanera, del 7 de mayo de 2020. Esto es lo que dijo. Y en el momento en que hace referencia a este operativo. Vamos a ver lo que dijo. 7 de mayo. Entonces, ¿cómo estaba ahí el enjuague? Pero además, ¿en qué consistieron las operaciones que llevaron a cabo de manera conjunta la Secretaría de la Secretaría de Seguridad y la DEA? ¿En qué consistió lo de la interrupción de armas, el acuerdo entre gobiernos? A ver, ¿para qué nos andamos preguntando tantas cosas? ¿Por qué no se le pregunta? Bueno, si quiere él también, porque es libre de contestar. Pero sería bueno saber si el expresidente Calderón sabía o no lo de la entrada de armas en el operativo de Rápido y Furioso. Nada más eso. Bueno, pues ahí está. Ahí está el momento en que López Obrador le pregunta a Calderón si es que quiere saber, si es que se digna en contestar, si es que lo considera adecuado, pues que conteste acerca de esta pregunta que todo mundo, de alguna manera, nos hemos hecho alguna vez. Y Felipe Calderón contestó, contestó horas después, pero contestó con su tuit, que es un medio de comunicación, contestó a las 7.42 de la tarde, es decir, pues prácticamente 10 horas después, porque esto fue como a las 9 de la mañana del día 7, bueno, en fin, 10 horas después contestó. Y contestó, dice, es falso que el gobierno de México haya tenido un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos para introducir armas al país. Y ya aquí viene todo este asunto. Le quiero, le voy a dar, antes de continuar con el tuit de Calderón, que al final de cuentas es su respuesta y ahorita la vamos a analizar. Quiero introducir cuál es el tema del que estamos hablando, porque luego en algún momento dado se nos puede olvidar, además de que ya pasaron algunos años, y nada más para que lo tengamos un poco como presente de qué estamos hablando, porque luego se nos olvida. Y aquí dice, pues más o menos el operativo, para que lo conozcamos, entre 2006 y 2011, o sea, la presidencia de Calderón, el fallido operativo Rápido y Furioso, implementado por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, introdujo 2.000 armas a México con chip para vender a presuntos criminales y dejarlas pasar hacia la frontera con el objetivo de poderlas rastrear y darles seguimiento, esperando identificar a los responsables del tráfico de armas que posteriormente irían a manos de narcotraficantes. Esta oficina, que es la de alcohol, tabaco y armas de fuego y explosivos, conocido como ATF, permitió que 2.500 armas fueran compradas ilegalmente y transportadas a México, donde grupos fuertemente armados combaten entre ellos y con autoridades por el control de todo esto. Este episodio de la relación entre México y Estados Unidos dejó de manifiesto la vulnerabilidad en cuanto al control, venta y distribución de armamento y las consecuencias. Ya después de esta misma nota, pues habla acerca de lo que pasó con Brian Terry, un agente de la patrulla fronteriza que fue asesinado con una de estas armas, dos rifles, también lo que sucedió con Jaime Zapata, que era agente de la oficina de inmigración, y con otros personajes. Total, esto fue entre el 2006 y 2011, y estamos hablando de 2.500 armas. En 2011, el Comité Supervisor emitió un citatorio al procurador estadounidense Eric Holder para la entrega de documentos relacionados con la controvertida operación. En 2011, el Comité de Supervisión emitió un citatorio para la entrega de documentos relacionados con esta operación. Eric Holder reconoció que el operativo fue defectuoso en su concepción, así como en su ejecución. En enero de 2012, la secretaria interna de Estados Unidos, Janet Napolitano, reconoció que se cometerían serios errores en operación, pero se comprometió a evitar su repetición. Todo esto que estoy platicando fue durante la presidencia de Felipe Calderón. Fue durante la presidencia de Felipe Calderón, y nunca se enteró. Miren, Felipe Calderón ha cometido muchos errores. Yo soy 100% anti Calderón, porque lo viví, porque me acuerdo perfectamente. O sea, no estoy hablando de la prehistoria, nada más que a veces como que se nos olvida qué es lo que pasó en esas épocas. Pero quiero concentrarme en esta respuesta, dice. En ese marco, que según se supo después, introdujeron detectores electrónicos en armas comercializadas en la frontera para rastrear su movimiento y actuar judicialmente contra los culpables, sin embargo, la situación salió de control de las autoridades estadounidenses. La llamada Operación Rápido y Furioso fue un operativo secreto cuyo implementación y resultados fueron revelados agencias mexicanas en la medida en que fueron del conocimiento público resultados negativos no deseados por los autores del Departamento de Justicia. En ningún momento el contenido ni la implementación específica de dicha estrategia fue un tema que fuese en materia de conocimiento, discusión y menos de acuerdos. Pero todo lo que les estoy platicando, y quiero que quede muy claro cuál es el concepto, todo lo que les estoy platicando, lo que quiero decir, muy claro, y que forme parte de todo este asunto, lo que quiero decir muy claro es que Felipe Calderón no se enteró, Felipe Calderón no se enteró, no se enteró Felipe Calderón. ¿Saben lo que eso significa? Que estuvo seis años sentado en la silla presidencial sin enterarse ni de lo que hacía García Luna, ni de lo que hacía el operativo de Rápido y Furioso en frente de él. Miren, lo que hizo López Obrador el 8 de mayo, el 8 de mayo, lo que hizo López Obrador el 8 de mayo lo pudo haber hecho Felipe Calderón, lo pudo haber hecho, no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Pues yo que voy a saber. Bueno, sí lo sé, porque no hacía nada Felipe Calderón. Esto es lo que le contestó López Obrador a Calderón. De parte del expresidente, pues vamos a mandar una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos. Queremos informe sobre este caso, que informe el Departamento de Justicia y qué bien que está aquí el secretario de Relaciones Exteriores para que se proceda. Eso lo pudo haber hecho Calderón, ¿no? Una nota diplomática. Señores de Estados Unidos, ¿qué demonios hicieron? ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende, espero que se entienda muy claramente lo que quiero decir. ¿Felipe Calderón no se enteró? ¿No se enteró de lo que hacía García Luna? ¿Y no se enteró que había un operativo para surtir armas? Señor Calderón, ¿qué fregados hizo durante seis años? ¿Dónde estaba mientras pasaban todas esas cosas? Gracias. Gracias. ¿Justicia? www.cluice.com ¿Están sin esconderce? CInés. ¿Esc Stick si lo headamos?